¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de los libros más raros en el mundo, ya sea por el lenguaje en que están escritos, por su estructura, por su peso, sí, por su peso, por cuánto pesan, o por el tema que abordan. Posiblemente todos conocemos un libro al que consideramos muy difícil de leer, de varios cientos de páginas, o sobre todo, pues temas muy complejos, ¿no? Sin embargo, existen ciertos ejemplares fuera de lo común, que en verdad han provocado un dolor de cabeza para las mentes más eruditas y los lectores más experimentados. Vamos por partes. Uno de los más antiguos es uno que se llama el manuscrito Voynich, escrito por un autor desconocido, entre 1450 y 1520, justamente en algún pueblo al norte de Italia, donde Emilio quiere ir. Bueno, lo extraño de este libro es que el lenguaje no ha sido descifrado hasta el momento, así es. Pero hay algo más desconcertante, además del lenguaje. Las plantas que aparecen en sus páginas no forman parte de la vegetación conocida en la Tierra. De hecho, los símbolos astrológicos y alquímicos que acompañan las imágenes tampoco corresponden a patrones conocidos por la humanidad. Se cree que está dividido en varias secciones, como por ejemplo, herbolaria, astronomía, biología, cosmología, farmacéutica y recetas. Pero también se habla de que su origen es extraterrestre, era terrestre, punto. No se hizo en la Tierra, viene del otro mundo, del más allá. Se llama Manuscrito de Voynich, para que luego busques, ve chica o y-nich, Voynich. Otro libro, que este sí es terrestre, es la novela del Gatsby, escrita en inglés por Ernest Vincent Wright Gatsby. La principal característica es que sus más de 50 mil palabras no utilizan la letra E, salvo en el nombre del autor, en la portada, con la E de Vincent. De ahí en fuera, en 50 mil palabras, no existe la letra E. La trama es muy común. Su protagonista, llamado John Gatsby, organiza a un grupo de jóvenes para revivir su ciudad natal. Lo raro de este libro se origina cuando el autor quiere referirse, por ejemplo, a una boda que es wedding, que lleva la E, o una novia que es girlfriend, que lleva E, o un matrimonio que es marriage, y no puede utilizar las palabras porque incluyen la letra E. Por ejemplo, dentro del género poético, hay uno que se llama La balada de los ahorcados, escrito por un famoso poeta francés, François Vigion, también celebre en el siglo XV, por ser un jugador, vividor, ladrón y asesino. Ahí nada más se las dejo de tarea. Jugador, vividor, ladrón y asesino. Su obra más conocida es este poema, justamente el que les digo, La balada de los ahorcados. Escrito en una prisión parisina, resulta que la noche anterior a morir ahorcado, él escribe una oda con tintes épicos que finaliza, no puede ser, con un verso que dice, mañana al fin sabré lo que mi culo pesa. Así, lo van a ahorcar. Muy profundo el tema, ¿no? Mañana al fin sabré lo que mi culo pesa. O sea, bueno. Pues cualquiera pesa muchísimo, ¿no? En fin. Ahora, si se trata de ser paciente y soportar la ansiedad que provoca el desorden y la falta de estructura, hay una autobiografía escrita por un comerciante británico llamado Timothy Dexter en 1802. Este autor reflexiona sobre la política, la religión y el matrimonio, entre otros temas. Sus 8,847 palabras y 33,864 letras están escritas sin signos de puntuación y con las mayúsculas insertadas de manera aleatoria. Es una locura mental y visual leer ese libro. Otro más. ¿Tú cuál es el más raro que has leído? Así que... No lo he leído, pero lo he investigado que es el Sutra del Diamante que se supone que escribió Buda y que lo encontraron en una cueva y habla de cómo... O sea, no el Kamasutra. No, no, no. O el Hamakasutra. No, el Hamakasutra es el nuevo. No, es el Sutra del Diamante. Es una revelación que hace Buda a sus iluminados. Entonces, está muy interesante porque habla de cómo se supone tiene que comportarse la humanidad. Hay un libro de Patricia Kulik que ella es mexicana, a quien admiro enormemente como escritora, que se llama El Camino de Santiago. Y tú dices, no, es el camino allá de España. No, no. Es un reto leer ese libro porque todos los nombres propios son partes del cuerpo. O sea, por ejemplo, Santiago es el cerebro, estoy diciendo. Lucía es el corazón. Y entonces se habla del cuerpo de esta mujer. Cómo vive, qué piensa cuando la violaron. O sea, y todo tu mente cuando tú lees un nombre propio es Emilio, eres tú. O sea, creas un personaje, una persona. Entonces te cuesta mucho trabajo leerlo porque son partes del cuerpo. Entonces tienes que regresar para entender la relación entre Santiago y Lucía. Porque si no, o sea, entre el cerebro y la mente y el corazón. Porque si no, pues no entiendes nada. Es un reto, ¿eh? Ahora, hay una novela que se llama Alphabetical Africa, escrita por Walter Abish en 1974. Fíjense, tiene 27 capítulos. El primero, llamado A, incluye solo palabras que comienzan con la letra A. El segundo se llama B y solo tiene palabras que inician con B. Así, hasta el Z, que es el único en donde se permiten palabras que inician con cualquier letra. Después se reinicia de manera inversa, siguiendo con la Y, la X, la W, etcétera, hasta volver al capítulo A. Obviamente, esta novela solo puede leerse en inglés para entender su significado, no puede ser traducida porque lo pierde. Por último, hay uno que se llama el Códex Gigas, conocido como el Códice del Diablo. Es un antiguo manuscrito medieval, en pergamino, escrito en latín por un monje germán. resulta que parte de su rareza, primero es el tamaño, 92 centímetros de ancho, 50 de altura y 22 centímetros de profundidad. Tiene 624 páginas y pesa 75 kilos. Yo te pregunto, ¿qué libros raros conoces? ¿Tienes alguno en tu biblioteca que sea particularmente raro? De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Tú tienes alguno particularmente raro? Sí. ¿Cuál? Así que... Híjole, es uno como de vaqueros, de mi abuelo. No, no se puede leer. O sea, es un idioma extrañísimo, como sánscrito, no, no, no sé, una cosa rarísima. ¿Arrancamos? ¿Listos? ¿Piederecho? Estamos listos. Sí, quédate conmigo.